En España, Santiago Abascal se declaró partidario de la discriminación. En Italia, Giorgia Meloni, en un encendido discurso, dijo sí a la familia natural, no al lobby LGBTI, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. En Estados Unidos, Donald Trump abogó por la necesidad de restablecer el ahogamiento simulado para los sospechosos de terrorismo. En Suecia, la cuna de la socialdemocracia, Jimmy Ackerson declaró que los varones inmigrantes son más propensos a cometer violaciones que los suecos. En Brasil, Jair Bolsonaro dijo estar a favor de la tortura. Y más cerca, en nuestro país, José Antonio Kast señaló que las Fuerzas Armadas no usaron la fuerza para tomarse el poder, sino para recuperar Chile. La irrupción de la derecha radical no deja de sorprender incluso a los más expertos. La era dorada del Estado de Bienestar Europeo y la transición democrática en América Latina nos llevaron a creer, tal vez con exagerado optimismo y cierta cuota de ingenuidad, que el mundo había sido capaz de superar años oscuros. Y si a estas alturas algo queda claro es que la democratización no es un proceso teleológico que traerá indefectiblemente la luz al final del túnel. Muy por el contrario, los retrocesos son factibles. En este contexto, el trabajo de Kasmut no podría ser más relevante y oportuno. Sus investigaciones sobre el extremismo político, la ultraderecha y el populismo se han convertido en referentes ineludibles. Su libro, Populist Radical Right Parties in Europe, publicado en 2007 por Cambridge University Press, es sin lugar a duda uno de los textos más relevantes para comprender el surgimiento y la consolidación de la ultraderecha en Europa. Mientras que su libro, Populism, a very short introduction, publicado junto con Cristóbal Rovira Calvácer en el año 2017 por la misma editorial, es un referente para quienes deseen aproximarse al fenómeno del populismo. Más recientemente, el libro The Far Right Today, el cual fue traducido al castellano por la editorial Planeta bajo el título La ultraderecha hoy, ofrece un lúcido análisis de la cuarta ola de política ultraderechista. Pero el profesor Mood no se limita a contribuir en términos teóricos o analíticos, sino también divulgando conocimientos a través de frecuentes columnas de opinión, entrevistas en medios de comunicación y participaciones en organismos de relevancia, como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, para explicar los riesgos de la ultraderecha para el sistema democrático. Kaz Mood es cientista político de la Universidad de Leiden, donde cursó su doctorado bajo la supervisión de Peter Mayer. Dentro de su trayectoria académica, ha sido profesor de la Central European University en Hungría, de la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, y de la Universidad de Antwerpen en Bélgica. También ha sido profesor visitante de las universidades de Notre Dame y Cornell en Estados Unidos, Malmo en Suecia, Amsterdam en Holanda, y del Social Science Research Center de Berlín. Kaz Mood es actualmente profesor de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, y profesor adjunto del Centro de Estudios sobre Extremismo de la Universidad de Oslo en Noruega. Antes de darle la palabra a Kaz, quisiera agradecer a la Fundación Friedrich Erberg por haber organizado con nosotros esta actividad, y sin más preámbulos, les dejo con el profesor Kaz Mood. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta introducción. Hace dos años haciendo bilingüismo no me ayudaba mucho, así que he entendido poquito, pero la verdad es que los chilenos hablan muy distinto, entonces a lo mejor voy a tener que volver a estudiar esto. Lo que vamos a hacer hoy en día es, vamos a hablar un poquito más lento para los traductores, lo que vamos a hacer hoy en día entonces es esto. Voy a presentarles cuáles son los argumentos más claves de mi libro, The Far Right Today, que más de cualquier otra nos muestra la cuarta manera de esta ultraderecha posguerra. Digamos que había un foco más bien europeísta, y la característica de esta cuarta línea, digamos, creo que yo diría que es más bien global, así que voy a hablar de ello, también de esta heterogeneidad extrema, de cuál es la normalización y los partidos más tradicionales, cuáles son las fronteras que van cambiando, y también un poquito acerca, que creo que es más importante, acerca de la radicalización de parte de esta derecha radical. Y después voy a discutir el crecimiento de todo ello, que es el crecimiento de esta derecha híbrida, que tiene dos formas distintas, y finalmente también voy a reflexionar sobre la situación en Latinoamérica, que me parece que está al principio del surgimiento de la ultraderecha, sin necesariamente argumentar que va a ser lo mismo que en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, va a tener algunos elementos similares probablemente. Antes de ello, quiero hablar un poquito acerca de la terminología. Muy simplemente estipulado, la derecha es anti-igualitaria, por lo tanto, yo me baso básicamente en el norbetopobio, que distingue entre la izquierda y la derecha, básicamente en la posición sobre la igualdad. Para la derecha, la inequidad en la sociedad es natural. Por lo tanto, ellos piensan que eso ha sido creado por parte del orden natural, sea Dios o simplemente la naturaleza, y eso no es entonces un espacio del Estado poder superarlo. Es decir, no necesariamente que se vayan a abrazar estas inequidades, sino que es el rol del Estado, dice, para ser más igualitaria, dicen que no lo es así. Entonces, los neoliberales, que creerían que el mercado lo haga, no el Estado, para la izquierda, ellos perciben que estas inequidades en la sociedad son artificialmente creadas como un resultado de la dinámica del poder, y por lo tanto, el Estado debería ser utilizado para hacer, entonces, una sociedad más igualitaria. Y esta es la base, la base entre la derecha y la izquierda, por lo tanto, es importante que no es simplemente una, desde el punto de vista de la socioeconomía, digamos, la izquierda y la derecha, sino que estos movimientos pueden estar a favor de las intervenciones del Estado en la economía. Simplemente, entonces, la ultraderecha, digamos, esta derecha que no apoya a la democracia liberal, y tiene sus dos grupos, la extrema y la radical. La derecha extrema no cree en la esencia de la democracia, que es como esto de que la mayoría gana, y reglamenta. La radical dice que deberían elegir sus propios líderes, pero tienen problemas con los valores fundamentales y las instituciones de la democracia liberal, particularmente en los derechos de las minorías, la separación de los poderes, el derecho, etc. Y la intervención de los medios de comunicación. La mayor parte de la izquierda más radical, digamos, es la que tenemos presente, entonces eligen sus propios líderes, tienen problemas con los derechos de las minorías, en particular, y que estas minorías pueden ser no solamente étnicos, sino que también políticos. Sin embargo, hemos visto a algunos grupos de extrema derecha que han llegado a los parlamentos, lo más importante ha sido Coltendón, que es más bien neonazi en Grecia, pero lo vamos a ver después, que también vemos una radicalización de parte de esta derecha radical, que entonces llegamos a una frontera entre las unas y las otras, bastante más clara de lo que se veía anteriormente. En el 85, el cientista político que acabó de morir, Clis Meidman, escribió un artículo muy influyente que nos decía que vamos a llegar a ese punto en el que estamos en la tercera ola de la posguerra, de lo que él llamó la extrema derecha, y en el 88 era antes de la caída del comunismo mundial, entonces nos decía que esta tercera era como unos 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, donde la extrema derecha era predominante la reminiscencia de los regímenes fascistas. La mayor parte de estos grupos realmente no eran partidos políticos, sino que más bien eran grupos sociales que se preocupaban acerca de estos luchadores, los huérfanos, las viudas, como también de los presioneros, de los presos políticos, pero había un partido político importante que es el MSI, digamos, italiano, que era neofascista, pero de alguna manera era muy fascista. Durante esta Segunda Guerra, entonces, teníamos unos reaccionarios más bien débiles. En términos de agenda política, ellos miraban hacia atrás, no hacia adelante. No tenían una visión acerca de la Europa postguerra, sino que querían preocuparse acerca de lo que ellos veían como las víctimas del postfascismo. De acuerdo a Von Meind, la segunda wave que tenemos, entonces, sería como que estos flash parties, estos flash parties que son partidos que vienen de no sé dónde y que relativamente tienen un alto porcentaje de apoyo en dos o tres elecciones, después desaparecen. Y lo importante aquí es Pierre Pujat, que lo vemos aquí, que llegó entonces al Parlamento francés en el 58 con muchos votos y escaños, y se reeligió y después todo el partido desapareció. Estos partidos, de alguna manera, dejan algún legado. Y Pierre Pujat, este partido de él, fue responsable de introducir, entonces, a los parlamentarios más jóvenes y a Jean-Marie Le Pen, que posteriormente, entonces, fue como el padre de esta tercera ola de la derecha extrema. Que más o menos en los 80, entonces, llegó con temas del desempleo, pero la inmigración era lo más importante. Ahora, la tercera onda, digamos, es cuando hablamos del Front Nacional, que también ha llegado a Francia, a Austria y a otros tipos de partidos. Yo digo que no es que los partidos hayan cambiado en la cuarta ola, sino que hay una relación entre los... hay una relación con los partidos más convencionales y es que ha cambiado. Entonces, ha habido un cambio importante. Y esto es la primera vez que en distintos países estos partidos de la izquierda, de la derecha izquierda, son antiparlamentaristas. Pero en muchos de los casos estaban como fuera de los partidos convencionales. no estaban considerados lo que lo que llaman los alemanes coalición FIC, que es aceptación para la coalición. Antes del 2000, en la Europa Occidental solamente había un gobierno a nivel nacional que incluía entonces estos países que era el típico de Berlusconi, ¿no? en el 94, 96, digamos, con la Liga del Norte. En la tercera ola, esta derecha se veía como nueva, como también desafiantes y fuera del concierto político. Yo argumento que esta tercera ola terminó más o menos cuando cambió el siglo, digamos, y esto es cada vez más importante. Cualitativamente yo diría que es distinto, ¿no? Porque la relación que teníamos con los partidos convencionales ha cambiado y de manera creciente ahora esta derecha es parte de este mainstream aceptado por el mainstream o los partidos convencionales o se ha hecho parte ya de los convencionales cuantitativamente, digamos, el apoyo de estos países ha aumentado de manera exponencial, aunque también está un poquito sobrepasado. Digamos, hoy día en Europa dentro de la Unión Europea estos partidos más o menos tendrían entre un 15 o 20% de los votación, lo que significaría que venían menos de uno a más de 50 en Irlanda, digamos, a más de 50 en Hungría. es decir, es una gran cantidad de países europeos. Hoy estas derechas, digamos, son o lo más grande o el segundo más importante en número o ha estado en alguna coalición nacional o subnacional. En la cuarta ola, por lo tanto, entonces, esta derecha radical ha sido parte de la política ya convencional. es muy importante entonces que también esta es global, ¿no? Esta extrema derecha es global y tenemos hasta hace algunos años atrás donde teníamos un periodo en que un cuarto de la población vivía bajo un líder de la extrema derecha y no estoy ni siquiera contando a Putin. Brasil, Estados Unidos y por supuesto la India y que tiene obviamente mucha gente, ¿no? Israel también tiene un partido importante de extrema derecha y por supuesto que tenemos europea. Esto no quiero decir con esto que todo el mundo o todos los países tiene una ultraderecha importante. Es decir, la verdad es que hay muchos que son menores en África o en Asia. También en Europa también algunos de estos partidos no son importantes. Lo que sí sabemos es que no hay ningún país que sea inmune a ello. Los suecos pensaron que lo eran y ahora es el más importante de la derecha. También ha sucedido en Holanda digamos que ha sido más bien dominado durante mucho tiempo digamos, también España y Portugal eran inmunes porque tenían entonces experiencias más importantes con el autoritarismo etcétera pero ahora tienen estos partidos de ultraderecha más bien exitosos que han sido parte también de las coaliciones subnacionales. Cuando les hablo acerca de esta heterogeneidad extrema no estoy hablando de los fascistas y de los de derecha radical ni tampoco de partidos que son 50 o 1% de los votos sino que son partidos que tienen 70 años o otros que tienen solo 3. También tenemos líderes ¿no? líderes como Bolsonaro que es el líder nominal de un partido más bien nominal el partido sobre el sobre el que ha sido elegido digamos y otros partidos donde ha tratado de ser reelegido por sí no son radicales sin embargo él sí es un líder radical de derecha y tenemos entonces en mi país el partido de la libertad que tiene literalmente dos miembros uno es el líder y el otro es una fundación que solamente tiene un miembro y ustedes se pueden imaginar quién es ¿no? el mismo señor por lo tanto literalmente es un partido de un hombre a pesar de que tiene 15 miembros en el parlamento es decir hay 14 miembros que representan a un país que no son susceptibles de ser miembros de ese mismo partido pero también tenemos entonces el PGB el PJP que se supone que es el más importante en el mundo más grande en el mundo que tiene más de 100 mil millones de personas o perdón 100 millones de personas entonces tenemos una estructura en que uno puede llegar a todos los puntos desde el más pequeño hasta el más grande dos personas digamos que en sí son de extrema derecha y ni siquiera tienen un partido en términos de protesta tenemos algunas pequeñas más bien pequeñas de la izquierda digamos vemos también en Charlottville en Charlottville donde tenemos algunas que son masivas por otro lado ¿no? que están vinculadas digamos con los partidos de la India digamos ¿no? incluso con uniformes algunos y después tenemos algunos que protestan también donde la derecha digamos es más bien importante es más bien los líderes también tenemos pegida que son importantes en Alemania donde han hecho algunas protestas ¿no? y que atraían un grupo bastante mayor que ellos mismos y ahora tenemos todo tipo de antideologías el término es reuniones etcétera meetings ¿no? en términos de la de la política extrema tenemos una diversidad y en términos de violencia política también por otro lado tenemos lo que digamos Long Wolf que es un actor digamos ¿no? que es Andeser Breve que mató a 76 personas en Oslo en Noruega hace unos 10 años más o menos también una sola persona pero que está relacionado con una infraestructura online bastante mayor en medio tenemos el nieto de Media Caján uno de los más importantes fascistas israelitas que es uno de quienes llegaron allí digamos los colonizadores y tienen entonces un partido que es el Yuchopiuz que es un partido bastante de extrema derecha digamos ¿no? pero obviamente que están molestando a los palestinos normal y cotidianamente también tenemos algunas historias acerca de grupos de terroristas más bien clásicos que son neonazis que tienen entonces una propia estructura en células y también entonces hay una preocupación acerca de los efectos de la guerra de Ucrania tanto de la 2014 como la de ahora ¿no? donde existe una subsección pequeña de activistas de ultraderecha que están luchando más en la parte ucraniana que en la rusa pero están en ambas partes tienen acceso a las armas y la preocupación es que cuando lleguen a Suecia por ejemplo o a Francia o a Alemania que puedan traer de vuelta digamos todos estos conocimientos ¿no? que están vinculados a estos grupos terroristas entonces cuando hablamos de toda la ultraderecha estamos hablando de muchas cosas distintas es heterogéneo pero mi enfoque es más bien enfocado a los partidos y a los parlamentos y no a la radicalización y a la violencia para mí digamos lo más importante de esta cuarta línea es el mainstreaming que llamamos el convencionalismo no solamente los partidos de extrema derecha sino que también sus asuntos sus temas y cuáles son sus marcos es decir durante dos décadas ya en toda Europa y hasta cierto grado en Estados Unidos y en otros países también no solamente están estableciendo la agenda política en términos de cuáles son los asuntos de los que hay que hablar sino que de qué manera los abordamos por lo tanto no solamente estamos hablando de la inmigración sino que estamos hablando de la inmigración como una amenaza a la seguridad de identidad nacional también podemos hablar de la inmigración como un asunto económico o como un asunto demográfico positivo o negativamente pero en las últimas dos décadas hemos hablado solamente exclusivamente acerca de una amenaza a la seguridad de identidad nacional no solamente lo hace la izquierda radical sino que también incluso los de izquierda de izquierda más radical es decir no es solamente que sean partes de la coalición más partidos sino que estamos hablando de lo que están hablando de esta el tema que ellos ponen me parece que septiembre 11 es importante pero me parece que hay que darle crédito también a cierta manera a el término de la guerra fría digamos que generó entonces un vacío entre estos enemigos pero lo que hemos visto en estas últimas dos décadas es un cambio de los asuntos socioeconómicos a los socioculturales más bien por lo tanto estamos hablando menos acerca de problemas de empleo o de beneficios del empleo que vamos a tener o no un estado de bienestar en parte porque han convergido digamos los centros los centros izquierda y derecha es muy difícil entonces ahora establecer cuál es la división y también lo cultural el islamismo inmigración corrupción a cierto grado la corrupción no es financiera solamente sino que también es mental cuando estamos hablando del chovinismo del bienestar no es que tengamos uno más grande o menor de estos estados sino que el tema es quién está capacitado para ser beneficiado beneficiario digamos de este estado de bienestar todos o solamente algunos cuando hablamos exclusivamente o primariamente sobre estos asuntos la extrema derecha está en el centro porque son sus asuntos y se relaciona entonces con sus características más importantes es decir el nativismo digamos que es este nacionalismo chauvinista y xenófobo lo que vemos entonces es más colaboraciones con la derecha radical que esta va a ser va a estar en poder en Italia a través de una coalición también ya lo está en Polonia y en Hungría probablemente va a tener un apoyo en el gobierno sueco como dije anteriormente entonces hace una mayoría de los países de la Unión Europea hoy esta derecha radical de alguna u otra manera ha sido parte de una coalición sea a nivel nacional o subnacional como ya les he mencionado no es exclusivo de Europa Estados Unidos también tiene o tuvo un presidente y Brasil quizás vaya a tener uno por segundo periodo Israel ha tenido varios vino desde de un primer ministro hasta uno de oposición y probablemente entonces vayamos a volver al original después de la cuarta elección en estos de aquí a dos años por lo tanto en términos de actores políticos ya la extrema derecha no está ahí sino que está entre nosotros más bien y como consecuencia de todo ello las políticas radicales ya no son exclusivas para estos partidos de derecha sino que cuando estamos hablando de la crisis de refugiados en el año 16 etcétera la idea es de que se pudiesen cerrar las fronteras europeas entonces porque se veían como un como una amenaza para la seguridad y la identidad nacional no fue propagada solamente por la derecha sino que también por el centro también en Dinamarca hemos tenido entonces un partido que es más bien de centro pero tiene algunas características xenófobas ahora esto es un proceso empírico significa entonces que los conservadores digamos o la radicalización es bastante similar es la verdad es que no es por esto por la moderación sino porque los partidos convencionales se han radicalizado o sea que vemos entonces cuáles son las posiciones de ahora versus 20 años atrás tienen pequeños cambios estratégicos ideológicamente son iguales pero esta derecha más convencional es la que se ha ido radicalizando particularmente por la identidad y los inmigrantes esto significa entonces que las posiciones radicales ya se ven como normales o como de sentido común por ejemplo la idea de que la inmigración es un problema ya ahora es sentido común que el multiculturalismo haya fallado fue declarado por André Merkel David Cameron y Nicolas Sarkozy los líderes de los tres países más importantes de Europa ninguno de ellos son de extrema derecha o sea que ahora yo argumentaría que el multiculturalismo ha sido ha sido exitoso digamos en Holanda me dirían como loco ¿no? por lo tanto entonces es totalmente fuera de foco el problema es que ya no hay una posición política sino que se ve como un sentido común por lo tanto en parte esto es lo que se ha hecho a través de la interpretación de la gente cuando uno ve entonces los medios de comunicación cuando cuando se habla de el pueblo o el pueblo común o promedio están refiriéndose a los votantes de la derecha radical en muchos periódicos uno tiene las personas o el pueblo está preocupado de la inmigración sí claro hay muchas personas que están preocupados acerca de la inmigración y son potenciales votantes digamos de la derecha más radical también hay otras partes del pueblo que no están estereotipados digamos y esto es otra parte de la normalización ahora la normalización por supuesto lo que hace es que hace que este estigma durante un periodo amplio después de la segunda guerra mundial se quedó en la derecha más extrema pero ya desapareció esto en los 90 ya teníamos entonces una lista de lectores que digamos como que ya era letra muerta digamos respecto de lo que se había hablado anteriormente de esta radicalización hoy día hay muchos profesores que están digamos en estos partidos de ultraderecha que hacen columnas en periódicos incluso algunos que se dicen ser de izquierda que son bastante homofóbicos por ejemplo y eso es una consecuencia de la normalización que tiene mucho que ver también con la radicalización de estos partidos más convencionales y lógicamente esto nos lleva entonces a espacios que son mucho más problemáticos por lo tanto como dijimos von Weimar quizá podríamos definir entonces quienes son los de extrema derecha pero sabemos quienes son ahora podríamos hacer una carrera definiendo todo esto y podría estar en desacuerdo que realmente uno no sabe a quienes estás defendiendo sí, quizás pero en los 90 todo el mundo estaba de acuerdo en quién era la izquierda la derecha extrema hoy en día por el contrario es bastante más difícil quién está y quién no está en ese espacio pensemos en el partido conservador de Inglaterra si es que han escuchado entonces en este el último discurso del congreso de ellos digamos eran muy xenófobos sin embargo habían muchos que tenían algunos antecedentes de migración eran migrantes ellos en sí sus familias lo habían sido pero otros que han tenido maneras de poder establecer lo mismo en Estados Unidos han sido bastante más como el Likud por ejemplo en Israel por lo tanto quién está dentro y quién está fuera de este espacio qué significa conservador y qué significa derecha radical es bastante más difícil poder definirlo hoy día mi argumento no es solamente por los conceptos sino que porque el conservadurismo se ha radicalizado digamos y digamos es un concepto bastante complejo que no se ha definido muy bien también tenemos otro movimiento que se llama el conservadurismo nacionalista que es anglocéntrico que proviene más bien dentro de no sé de a lo mejor algunos intelectuales israelistas pero definidos desde Estados Unidos y en los últimos cinco años ha llegado ha juntado digamos académicos políticos medios de comunicación de partidos conservadores tradicionales como el conservador o el republicano en Estados Unidos y de los partidos de derecha radical como los hermanos de Italia o incluso Urban en Hungría por lo tanto entonces se sientan en conjunto y tratan más bien estar de acuerdo en todo digamos el asunto es que los más radicales dicen bueno es porque nosotros somos conservadores y muchos profesores dirán sí claro los antiguos conservadores ahora son de la derecha radical el proceso que más llama la atención en estos últimos diez años diría yo es en la radicalización de la parte de la derecha radical nosotros podemos ver un apoyo para un antisemitismo para la antidemocracia para el racismo y para la violencia existe un mayor apoyo podríamos decir para aquellos de ustedes que están en los medios pueden decir que Kanye o Yey así es en este momento han tenido una noche muy problemática recientemente y lo mismo el tuitear cosas antisemíticas y no hay nada que dijera que fue antisemítica pero hay un debate importante dentro de los Estados Unidos hoy día entre unos republicanos que lo defienden y discuten ah no esto no era antisemitismo sino que fue la izquierda que están tratando de cancelarlo este tipo de apoyo a lo que es el antisemitismo fue no era pensado diez años atrás el antisemitismo era así como la muerte de cualquier carrera política en los Estados Unidos o en Europa y ahora tenemos en Georgia un representante que ha hablado sobre lo que son los láseres espaciales judíos y esto es como una forma cómica de ir contra el semitismo y que habla de los nazis en los 70 no solo si aún está dentro del congreso sino que en este momento ahora tiene mayor poder el racismo abierto en un senador en los Estados Unidos hay ejemplos que no terminan hay muchísimos ejemplos así como Alabama recientemente hizo una sobre reparación y que implica que los todas las personas negras son criminales no afecta ya ese tipo de opiniones así que con dictadores militares normalmente no han dañado Donald Trump ha dado le ha dado fuerza a la violencia y los candidatos que van y han negado los resultados de las últimas elecciones democráticas en los Estados Unidos no es que haya sido una extrema derecha abierta no estamos entre los 20 y los 30 sino que Hitler no fue estuvo coqueteando con los dictadores él no creía en la democracia de hecho para él era traía a personas mediocres al poder con la democracia Trump dice que él quiere defender la democracia negando la última elección así es que podemos tenemos unas cajas de sombra ahora cada vez que usted dice que son antidemocráticos van a decir no de hecho nosotros somos los demócratas reales pero al mismo tiempo tenemos una derecha una derecha que tiene más fuerza que tienen ambas unos elementos de derecha conservadora y derecha ultraderecha y hay sectores que son de ultraderecha en ellos que pasa con latinoamérica esto es especulativo porque yo realmente creo que latinoamérica es el principio del proceso que otros ya continentes ya han vivido puede que esta no sea mi área de expertise pero si yo miro la situación en Chile o en Brasil hasta cierto punto en Colombia veo una una marginalización y radicalización de lo que es la ultraderecha así que tomen ambos escenarios Bolsonaro por ejemplo Bolsonaro fue marginal dentro de lo que era la derecha de Brasil hasta que él pasó la primera vuelta desde entonces ustedes pueden ver que la mayoría de los derechos tradicionales han aceptado a él como la voz principal lo mismo ocurre con Trump en los Estados Unidos y lo mismo está ocurriendo en este momento en Chile con Castro esto no significa que la derecha antigua esté muerta o esté marginada sino que está perdiendo su poder y tiene dos respuestas a esta ya mantenerse marginal o aceptar el liderazgo de la ultraderecha así que si está polarizada la sociedad van a ir a la parte de la derecha la polarización está en parte creada y esta es la lucha de gente como Bolsonaro para aumentar la polarización si la persona siente que solo tienen una elección entre el socialismo y la ultraderecha hay un grupo completo que no son de la ultraderecha pero van a votar por ello si piensan que la alternativa es Venezuela en este momento la ultraderecha en Latinoamérica está más enfocado en ideología de género más que esto no es único lo mismo pasa en el sur de Europa Fox está en lo que es la ideología de género en Latinoamérica en el centro de Europa en esto es lo más importante la ideología de género y en este momento de acuerdo a los polacos la amenaza más grande es la gente de LGTB es la mayor amenaza o por supuesto esto viene de alguna parte y ahí es donde viene la estructura híbrida no viene principalmente de la ultraderecha sino que viene de la iglesia católica y viene de un movimiento religioso radicalizado pero yo creo que siempre está ahí porque el racionalismo homofóbico está ahí es porque los desafíos étnicos son importantes así que en el centro de Europa es un buen ejemplo casi no tenían inmigración hasta el 2015 o 2016 así que muchas personas decían no es un racionalismo xenofóbico así que Roma está tan marginalizado que no tiene ningún poder pero así como cuando empezaron a entrar a la parte central o el final de Europa había un político democrático que llamaba a la vigilancia de los musulmanes en sus territorios lo que en términos de cifras eran 2000 veo muchos de estos elementos que dentro de este escenario que han hecho afirmaciones con racismo como afro brasileños que dicen que siempre ha habido mucho racionalismo xenofóbico como por ejemplo Morales Chávez que defienden a las personas indígenas y así que para mí el efecto que no lo veamos tan claro en este momento no necesariamente significa que la visión de las personas como Bolsonaro o Kass no van a estar dentro de la supremacía como es en Estados Unidos de dónde viene esto y qué es importante yo podría presentar tres cosas lo primero es el surgimiento del movimiento evangélico esto ha estado documentado en el caso de Bransil esto está unido a la exposición del poder del dinero con el movimiento evangélico que tiene una tendencia la radicalización de parte del movimiento católico como un modelo religioso de religión la iglesia católica se ha dividido hasta ciento puntos hay alguna parte moderada de la iglesia católica que puede que de los evangélicos pero hay otro que se han radicalizado es en los derechos de LGTB la igualdad de género etcétera yo creo que también hay una forma pink particular así como Venezuela algo que tiene un rol muy importante en la retórica de los derechos en Latinoamérica hasta ciento puntos de algunos de los republicanos la idea de que la izquierda es realmente ya sea o es marxismo o es el marxismo closeted así que ustedes han visto a Bolsonaro que ello va él va contra Lula y como que si le va a entregar a Brasil va a llevar a Brasil a la situación en que Venezuela se encuentra ahora así que va a demostrar que existe esta amenaza y finalmente como pueden haber visto que hay un partido que se llama Vox en España es un partido que es de ultraderecha que viene del partido popular y que es se ve muy respetable no tiene nadie que alce mucho la voz pero así como otros partidos españoles están muy enfocados en lo que ellos hablan del mundo hispano ha tratado de fijar coaliciones entre Europa y América que no tiene una característica muy importante dentro de los americanos fuera de España esta es la conferencia que realizaron el fin de semana donde pueden ver por ejemplo el primer ministro de Polonia el de Hungría y el primer ministro que está entrando de Italia de Donald Trump que es de ultraderecha yo diría Ted Cruz también diría yo que es ultraderecha y luego algunos que están en las afuera de las corrientes principales de la ultraderecha como Oliva y Cast lo que Vox hace en el momento es juntarlo la mayoría de lo que hablaron era ideología de género era sobre la guerra contra la religión sobre los valores tradicionales no es mucho sobre lo que es el el racionalismo xenofóbico el PIS en Polonia está tratando de destruir la democracia liberal Donald Trump necesita muy poca introducción el efecto de que se va a pensar que estas son las personas con las que ustedes quieren que las vean es una afirmación aun cuando digan que usted fue ahí solo que fueron con los conservadores si este es el tipo de conservadores que alguien como Cast piensa cuando habla de conservacionismo entonces tienen que pensar que en el contexto europeo yo diría esto no son los padres en el contexto chileno no funciona tan bien así que esta es la última parte de la derecha contemporánea hay muchas señales que se han dado con lo que es el pasado autoritario así que Vox no dice que Franco era bueno así es que discute sin fin que no fue tan malo o que el otro lado la otra parte también era mala así que hasta cierto sentido en que vemos que Cast hace prácticamente lo mismo aunque yo que miro desde fuera yo digo que son si usted celebra la como un momento de libertad el golpe militar creo que no es lo que nosotros llamaríamos en Estados Unidos esto es un es apoyarse en un periodo autoritario así es que como conclusión decimos que la cuarta ola es post derecho y lo más importante de esta cuarta ola es lo que es los actores de ultraderecha y sus ideales yo también creo que para poder entender la ultraderecha contemporaria hay que ver entre los 30 y los 80 es muy muy bueno mirarlo esto no es fascismo esto no es porque se identifica auto identifica como tal lo importante de Mussolini o Hitler es que ellos no trataron de ser diferentes ellos dijeron en forma abierta que odiaban la democracia en forma abierta decían que querían ser dictadores esto es un debate mucho más fácil de tener a cabo si usted va a discutir con casta un republicano sobre este tiempo si usted le dice usted es un antidemocrata le van a explicar porque yo apoyo las elecciones yo haría esto el partido republicano dice hoy sí por supuesto yo no acepto las últimas elecciones pero esto es porque yo soy un demócrata y usted no es es muy difícil debatir no es que Pinochet 2.0 no son así y esto es en parte porque la democracia de una u otra forma es hegemónica hoy en día todos son o quieren ser demócratas y para poder ser relativamente exitosos usted tiene que preparar algo para estar dentro de la narrativa democrática más que ser antidemocrata usted tiene que redefinir la democracia o usted dice que dice un autoritarismo para proteger la democracia de los marxistas y finalmente la cosa más problemática es que si usted trabaja en los medios o en la academia también en la parte académica es la hibridización que tiene la ultraderecha este derecho radical o ultra cuando comencé en los 80 o 90 la derecha la ultraderecha era marginal yo podría llamar a las personas fascistas sin evidencia y no iban a tener ningún tipo de conexión para desafiarme si hoy día usted llama a alguien de ultraderecha esta es alguna persona de la corriente principal van a tener abogados van a ser defendidos por los medios y los van a llevar a juicio y lo que pueden ver es que mientras ha sido más difícil este debate entre periodistas y también entre académicos es ustedes pueden llamar a cast conservador y nadie va a discutirlo pero si lo llaman de ultraderecha es distinto tómenlo de mí yo ni siquiera puedo convencer a mis alumnos de que esta es una diferencia si ustedes lo llaman de ultraderecha ustedes van a tener una gran cantidad de correos van a tener llamadas a su editor sobre personas que son de gran influencia entonces nosotros nos tenemos que ver y algunos que tienen un autosensor para aquellos que no y ellos dicen bueno pero su colega dice que él es conservador o a los periodistas lo dicen así que muchísimas gracias muchas gracias ahora tenemos aproximadamente unos 20-25 minutos para preguntas así que les voy a pedir que quieran hacer una pregunta que levanten su mano para los que podamos ver y lo que les voy a pedir es que sean preguntas antes que largas reflexiones para que tengamos más tiempo para poder recolectar distintas preguntas ahí veo una primera mano levantada Vicente hablo en inglés o en español ya que como mencionó que existe dentro de la derecha populista radical al final la sociedad que es la que tiene las demandas políticas que puede existir un grupo que es mainstream que no se siente representado por las políticas que expone la derecha populista radical pero que igual votan por esos partidos porque sienten que si no el otro lado es muy de izquierda usted considera quizás si es que en Chile las personas han sufrido que están más híbridos y que si bien ya no existen tanto los conservadores dentro de la derecha en Chile y son mayoritariamente derecha populista radical o que sucede eso de que se sienten que no son representados por la otra parte de la derecha que existe como lo fue con Sichel y Kast no sé si se entendió la pregunta hola Kast Vicente por acá solo preguntarte si la oferta es extremadamente heterogénea como expusiste en tu presentación la demanda por la derecha populista radical o la derecha radical también lo es también es heterogénea y si es así un partido puede segmentar a su electorado dependiendo de la oferta si quiere seguridad si quiere temas de migración etcétera ha determinado electorado de manera distinta y según eso como también une a ese electorado según la normalización del mismo del electorado mi respuesta a algo así es por los símbolos patrios pero quería escuchar como tu tu respuesta eso yo quería preguntar sobre el caso de Nayib Bukele el presidente de Puerto Rico se encaja como se encaja como en esta parte de ultraderecha es otra cosa aislada bueno mi pregunta se enmarca me parece como todavía no entiendo muy bien si es que el fenómeno de la ultraderecha se queda solamente en lo que es como los political statements o como lo que ellos dicen o como se posicionan desde un punto de vista social y político y si también tiene algún aspecto geopolítico o económico a diferencia de las otras derechas que hay por ejemplo igual todos los que aquí son llamados extraderecha se oponen al bloque hegemónico que sería Estados Unidos y la Unión Europea también lo que me parece súper curioso es que porque los republicanos como son llamados ultraderecha sabiendo que Obama también ha sido el presidente que más se ha metido en guerra en Estados Unidos y por ejemplo bombardeó Libia Afganistán entonces si es que la extrema derecha solo se basa el término extrema derecha solo se basa en lo que uno cree como de quizá temas socioculturales y no más allá de política y geopolítica vamos a recolectar una ronda más pero vamos a dejar que responda el profesor primero eso es una pregunta de si alguien era a la extrema derecha no sé porque no sé mucho sobre esta persona y no me gusta especular en relación a las cosas que no sé mucho no tienen que ser de ultraderecha para comenzar la guerra si esa es su definición de esta alguien que comienza una guerra es de ultraderecha bueno y todo ahí se complica así que yo no creo que esa sea una un criterio muy útil nuevamente también es importante darse cuenta que la distinción hoy día debido a la principal corriente de temas de ultraderecha y marcos que en términos de política vemos mucha de lo que son de actores no ultraderecha normalmente los partidos en Dinamarca es uno de los más estrictos con políticas anti-inmigrantes en Europa esto no lo hace menos el racionalismo sonofóbico esto no significa que los partidos los partidos de derecha radical de hecho hay algo que decir sobre esto porque tienen una parte muy autoritaria si hablamos de lo que hace la parte derecha radical en relación a la ultraderecha es interesante porque por mucho tiempo cuando estudiamos la ultraderecha si se trataba de lo que decían porque no hacían nada eran muy pequeños eran muy pocos no llegaban al gobierno incluso hoy hay muy pocos gobiernos donde la ultraderecha está realmente en el poder que es Hungría y Polonia India en la mayoría de los otros casos ellos ya sean están en coalición o no tienen total poder como Brasil que es un buen ejemplo donde tiene que seguir trabajando con el Congreso cosas que Donald Trump está en el poder pero tiene que luchar con Mitch McCollum y no pudo obtener muchas cosas que él quería que se hicieran lo que sí sabemos de India Hungría y Polonia es que en el poder aún son más extremos que en el papel cuando Bangla fue electo en como una 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 corriente principal que lo que eran los cambios de Obama y en dos años había cambiado casi completamente la constitución y todos los poderes lo mismo ocupa lo mismo ocurre en Polonia mientras en India muchas de las agendas eran económicas y así es como gobierna y es una agenda que tiene un gran racionalismo xenofóbico lo que dicen hoy en día no es solo eso sino también lo que hacen en relación a lo que es la parte de demanda y heterogéneo creo que en general tenemos una idea muy simplista de lo que son los electores de diferentes movimientos hablamos de los partidos cristianos democráticos cristianos como personas religiosas y en la mayoría de los países europeos no tiene sentía porque son cristianos culturales porque no van mucho en la iglesia la mayoría de ellos si pensamos de los partidos demócratas son como trabajadores trabajadores han sido una minoría de estos partidos por décadas cualquier partido que tenga más del 30% de los votos van a tener votantes heterogéneos así que en este sentido que tiene el 55% de los votos tiene un de lo que son los términos demográficos y un partido que tiene un 2% es uno más homogéneo es un símbolo patriótico de los que hablan sino que lo que es el estatus quo y en este sentido ellos son más bien conservadores aún cuando sean un poco de reaccionario porque no solo quieren mantenerse a lo que tienen sino que quieren retroceder a lo que piensan que tenemos y en este sentido hagamos una América grande es el eslogan perfecto si alguien que estudia notan es de nostalgia lo primero es lo que tenemos hoy día más de lo que teníamos y en ese es un pasado imaginario no es un pasado real cuando hablamos de nostalgia las partes negativas no las vemos y las partes positivas se van inventando un poco y se juntan porque ellos creen que las cosas que fueron centrales a su identidad han sido atacados el trabajador el buen trabajador se siente atacado como la clase laboral que es más bien del centro los cristianos sienten atacados como una persona religiosa y eso es lo que hace que se una más que necesariamente por nacionalismo yo creo que incluso estos tienen mucho que ver con la parte nostalgia el nacionalismo no es como América está acá sino que ver América como realmente es que es una visión nostálgica de los 50 la primera pregunta fue un poco más difícil pero tiene que ver yo creo con esta discusión de que hay muchas personas que no necesariamente son ultraderecha per se pero van a apoyar a los de ultraderecha y como dije anteriormente tiene mucho que ver con la polarización especialmente si tenemos instituciones absolutamente polarizadas las elecciones las elecciones presidenciales son instituciones polarizadas porque tenemos un ala que fija dos cosas que generalmente se ven como lo que es el sistema parlamentario nadie gana absolutamente todo con el sistema parlamentario si usted su candidato pierde usted no tiene nada de la parte de la presidencia y todos los demás tienen parte así que es más fácil polarizar una sociedad en un sistema presidencial esto es lo que ocurre normalmente y ustedes ven que Francia es un buen ejemplo porque la ultraderecha en Francia aún no ha ganado y Marine Dependent en el 2022 ganó práctica tenía prácticamente el mismo apoyo en la primera vuelta que en el 2017 pero la segunda vez él ganó ella tuvo un 10% más y esta es la real diferencia la diferencia no es que la ultraderecha haya crecido está ahí porque lo que sí aumentó es el grupo para lo que la ultraderecha es más aceptable que otros y los que no van a votar a la ultraderecha si tuvieran alguna otra corriente de derecha pero si es mientras la corriente de izquierda y derecha estas personas irían a la ultraderecha y esta es la normalización de lo que son tradicionales cuando tenemos un sistema donde hay polarización si la derecha radical va a ser la fuerza dominante en ese caso ustedes van a tener este grupo en total que va a decir seguro hagamos esto y no hay nada nuevo de hecho estudios de lo que es el fascismo tradicional ha apuntado eso tenemos esta idea de que Hitler llegó al poder porque la mayoría de los alemanes votaron por Hitler el voto de Hitler nunca fue más de un tercio él llegó al poder porque la elite conservadora vio entre ir al comunismo o al fascismo y pensaron por alguna razón básicamente porque subestimaban a Hitler porque Hitler aceptaba más el capitalismo probablemente y fueron con Hitler no les gustaba mucho Hitler pero de su punto de vista habían dos elecciones así como Brasil estaba en el 2016-18 el 2016 fue Estados Unidos y Chile está en camino y si esto es importante si hay discusión con personas que apoyan así como personas como Bolsonaro y Kast en segunda vuelta y no en la primera no hay que pensar en ellos como de ultraderecho sino que van a dar poder a la ultraderecha no más no bueno ya con el micrófono yo ya hay otra hola buenas tardes Aldo Madariaga muchas gracias por una charla muy muy interesante muy sugerente probablemente la pregunta del millón ¿cómo se para a la derecha radical? y esta es una pregunta obviamente pensando en las investigaciones que ha hecho y pensando en los países donde todavía probablemente la derecha radical y la derecha extrema no tiene tanta resonancia aquí en Chile debido a los resultados del plebiscito se ha dado una discusión muy importante respecto de si la izquierda o incluso el centro debiera asumir las banderas ¿no es cierto? de la identity politics y los temas culturales como propios y dar una respuesta a esos temas o más bien centrarse en una plataforma más clásica de izquierda con temas socioeconómicos ¿no? ¿cuál es tu visión? poniéndolo en una metáfora futbolera si hay que ir a jugar a la cancha de la derecha radical y tratar de ganarle en esos temas o si más bien hay que invitarla a una cancha donde sabemos cómo jugar ¿aló? Sí hey soy muy pequeño no puede nunca me ver pero quería preguntar cuál es la redundancia teórica de la heterogeneidad que está aquí en oferta para la política de la extrema derecha si es que existe o si tiene algún background acerca de cuáles son los efectos por ejemplo del shutdown versus el bottom up de estos movimientos radicales si es que esta heterogeneidad va a terminar creando competencias intra far right creo que en Chile podemos ver digamos el partido de la gente que tienen un enfoque de de abajo hacia arriba ¿no? de estas ideas mientras que los republicanos tienen un enfoque distinto y están compitiendo en elecciones entre sí global y quería saber en ese sentido ¿cómo ves tú en qué parte de la curva nos encontramos en esta cuarta ola de derecha y si has pensado alguna vez ¿cómo anticipas que sería la quinta ola? ¿no? hola profesor primero muchas gracias por la exposición me gustaría preguntar sobre cómo de cierta manera pueden los actores políticos combatir este surgimiento de far right sin contribuir a la normalización del discurso porque por ejemplo lo que hemos visto en Chile con la campaña de Gabriel Boric específicamente en la segunda vuelta y ahora en los primeros días de gobierno es que este y sus adherentes han tenido que llevar como un shift a disputar directamente las ideas de la extrema derecha pero al mismo tiempo poniéndose en su discurso y poniendo el discurso político en clave de la extrema derecha ¿es esto usted cree lo que deberíamos hacer o simplemente esto ayuda a la normalización del discurso y de las ideas de la extrema derecha en la esfera pública? Gracias Vamos a dejarle ahora espacio al profesor para responder y después recogemos la última ronda de preguntas Creo que hay dos preguntas que fueron una respuesta un poco diferente En términos de respuestas esto es un poco de un CAC 22 porque a menudo los medios va a sentar la derecha la ultraderecha y otros actores políticos se ven forzados a responder porque creen que si no pueden dominar los despacios en Casa Bobos digamos creo que en la primera o segunda vez pero después de esto hay un retorno lo que sí hacen es que mantienen la ultraderecha al centro los medios no van a debatir así es desgraciadamente es así quieren dos posiciones diferentes y no les importa si una de ellas va a destruir la democracia y otra la va a fortalecer mientras haya lucha es bueno para los medios así que mientras usted responde a la ultraderecha van a tener ellos algún debate si usted no lo hace ellos van a no tienen interés en tener a la ultraderecha decirle las cosas y la gente los ignora pero hay parte de la izquierda ya sea en los partidos o con lo que sean la parte de personalidades de los medios sociales que también tienen interés en tener una ultraderecha más centrado porque están contra una ultraderecha o esa es su marca así como tenemos personas en Estados Unidos que van que van a retuitear cosas de los republicanos con algunos discursos locos y hay miles de personas que contestan esto es terrible es una locura es un escándalo cada una de estas historias en cambio hay otros momentos en que Trump dice algo racista y no sale la noticia si en este momento aún no se entiende que Trump es racista nunca va a entender pero si contestamos y podemos decir bueno los medios debieran ser diferentes pero no es lo que miran y hablan los medios tienen un negocio no les importa si el rojo o el azul a los medios les interesa el verde les interesa ganar dinero mientras nosotros vamos leyendo estas historias y nosotros les respondamos a estas historias ellos van a seguir publicando pero esto siempre son malos porque las reacciones significa que usted va a ir a discutir en sus términos así que esto significa que si usted hace ya sea socioeconómico o sociocultural yo soy influenciado de vivir en Estados Unidos y cuando yo vuelvo a Europa me dicen que estoy completamente loco pero esto está bien no veo una diferencia para mí la lucha por los derechos no tiene nada que ver con baños neutrales sino que es quien es parte de la sociedad y todos las diferentes personas son parte no solo un interés socioeconómico sino que todas las derechas tienen que participar y todos se identifican con forma diferente todos son trabajadores todos tienen intereses socioeconómicos y que lo que son los políticos de identidad socioeconómicos son uno y el punto es que el término de políticos de identidad está definido por lo que es la ultraderecha y no es negativo y lo más extraño que en este momento hablamos de políticos de identidad en relación a grupos pequeños dentro de los partidos demócratas mientras toda la agenda de los republicanos es la política de identidad así que yo creo que debiéramos hacer ambos porque pueden hablar de lo que quieran sobre igualdad socioeconómica mientras las personas sean que tenga una mientras no sean discriminados de lo que es la parte género religión no vamos a tener una igualdad ya que hay historias e historias de jugadores de deportes que son negros que los dejan en la banca por el racismo y hay 10 o 15 mil dólares de salario igual una discriminación esto es uno pero lo que debiera hacer la izquierda es recapturar estos términos esto si lo miramos desde el punto de vista filosófico pero hay una idea de sobre los políticos lo que dicen es que solo puede ganar la lucha política si gana la lucha cultural el problema es que la izquierda ha perdido la hegemonía política en los la izquierda tiene que redefinir recapturar términos como igualdad libertad identidad si usted no hace si no se hace esto pueden tener políticos de identidad y los va a definir como negativos porque en este momento piensa que los políticos de identidad piensan sobre género piensa que hay libertad de de discurso si cancelan estos son los problemas más grandes de la izquierda contemporánea que está dominado por las personas que crecieron en una a la izquierda de hegemonía cultural entonces piensan que hay que hacer lo que siempre hemos hecho y todo está bien las personas jóvenes ahora tienen pensamientos diferentes piensan distinto así que es una pregunta interesante la última y pensamos principalmente que Latinoamérica en el debate del populismo que es de más arriba abajo cuando hablamos de líderes carismáticos así como personas en las iglesias que los siguen todos los que los siguen son como zombies que van detrás los políticos populistas van de abajo hacia arriba no había líderes en los Tea Party hoy en día muchas personas pensaban que el Trumpismo es un fenómeno que va de menos a más pero no es y este es el caso en que mucha de esta radicalización nadie está en control Trump ni siquiera puede controlar su propio derecho recientemente fue anunciado porque él estaba celebrando su éxito porque él cree que él lo desarrolló así que a él lo abucharon así que así que el siguiente discurso de Trump él dijo bueno no puedo hablar de esto porque no les voy a gustar si hablo de esto bueno y este es el líder carismático el que está en control de todo y de hecho tiene que callar alguna de las cosas de las que se siente orgulloso porque su gente no lo va a aceptar y este es uno de los problemas cuando un genio sale fuera del botella dice que debiera ser el partido republicano en este momento tiene personas cautivas por lo que son las bases más radicales han creado esa base y eso no quiere decir que la puedan detener y si usted habla con muchos de los políticos republicanos en Estados Unidos ellos van a decir esto en forma directa tengo que decir esto porque de otra forma no me van a apoyar hay competencia de la ultraderecha Italia es un buen ejemplo tienen dos formas de ultraderecha distintas que tienen diferencias culturales más que temas diferentes que tienen vasos comunicadores que en la Belloni casi fueron uno a uno en los países bajos tenemos cuatro partidos diferentes de ultraderecha en el parlamento en Dinamarca ahora hay tres diferentes el republicano tiene varias el partido republicano tiene varias formas de ultraderecha no es solo de que van surgiendo de arriba abajo que van disminuyendo de acuerdo a las tradiciones culturales algunas son de racismo religioso la diferencia del norte y sur en cuanto a racismo la ultraderecha incluso como el movimiento es heterogéneo pero en este sentido es lo mismo que todos los políticos si tienen dos sistemas de política ambos son heterogéneos los partidos solo son homogéneos cuando tienen 15 partidos que todos son alrededor de un 5% cada uno de ellos yo creo que es lo que va surgiendo y lo que lleva al éxito siempre tienen que ir manobrando y hay mucha literatura en cuanto a este liderazgo incluso los líderes autoritarios tienen que jugar de acuerdo algunas de las normas hay un muy buen ejemplo que estamos hablando de Ucrania mayormente que es porque ha estado bajo fuego como tiene también la ultra derecha no es diferente en este sentido así que la quinta ola es lo más sobresaliente yo creo que la primera vez que presenté mi libro la primera pregunta es cómo va a ser la quinta ola de hecho yo pensé sobre esto y vi pero diríamos con la cuarta ola primero y veamos qué sale de esta cuarta ola primero y la quinta ola en forma lógica tendría que ver con una diferente relación entre la ultraderecha y la corriente principal potencialmente ustedes podrían decir que cuando la ultraderecha pase a ser la corriente principal en la quinta ola que Hungría vendría a ser el caso no estoy segura de si esto será útil o no no sé no sé si podríamos llegar a una quinta ola en el sentido en que yo creo que en las décadas que vienen la ultraderecha va a ser parte de la corriente principal no la parte dominante necesariamente los políticos aún no han estado ahí no se está haciendo más fuerte de hecho puede que termine como que su influencia disminuye pero va a ser parte de la corriente principal así que no creo que la quinta ola esté aquí enfrente inmediatamente pero alguien va a proclamarla muy luego muy pronto voy a hacer una última ronda hola bueno quiero valerme de los conocimientos teóricos de Kass para efectos prácticos esto dado que el concepto de plurinacionalidad ha sido satanizado en las últimas elecciones constitucionales como ya bien sabes supongo y ha sido satanizado en el sentido de que se plantea como la asignación de más y mejores derechos para ciertas minorías étnicas este fenómeno no es cierto de la satanización de ciertos conceptos ha sido ampliamente estudiado por las ciencias sociales en mi caso yo provengo del psicoanálisis ya comienzos del siglo XX comenzamos a teorizar no es cierto pero como es posible reinstalar este concepto de cara al debate constitucional que viene la inserción de este concepto es necesario en países latinoamericanos pero sin embargo tenemos que luchar contra este veto que impone la satanización del concepto qué técnicas o tácticas crees tú que podemos de cuáles podemos valernos para reinstalar este concepto hola mi pregunta más puntual es sobre las características de la cuarta oleada usted habló del tema de que algunos de los problemas que enfrenta la extrema derecha son por ejemplo la migración la religión entonces quería preguntar en base a eso como si es que ellos antagonizan esas dos posiciones por qué no una característica de la cuarta oleada podría ser que también corresponde a una cuarta oleada populista como tal o sea que como característica que es inherentemente populista perdón ahí tenemos la última pregunta y con eso vamos a cerrar bueno primero que nada señor Mood muchas gracias por esta charla y mi pregunta es ya que como se observa en latinoamérica bueno el tema de la derecha ultraderecha no se ha visto tanto como en Europa y este discurso que han tenido estos personajes han sido ha sido anti ideología de género pero también anticomunista mi pregunta es ¿es posible que en un futuro cercano la migración pueda ser un factor que estos personajes de derecha puedan usar en su discurso así como está ocurriendo en Europa ya que como sabemos latinoamérica también está teniendo una crisis migratoria sobre todo de venezolanos de nicaragüenses en el centroamérica muchas gracias muchas gracias vamos por motivo de tiempo vamos a dejar ahí así que le dejamos estas últimas tres preguntas al profesor Mude y después cerramos como vemos desde lo que es la parte central y este de Europa la migración puede llegar en cualquier momento lo otro es que la migración no necesariamente necesita que sean muchas personas solo un momento que ha sido fácilmente creado yo creo que que lo que es la investigación en este momento dice que va a haber un cambio de refugiados por cambios climáticos y esto va a ser afectado latinoamérica por supuesto que va a haber una migración interna puede ser un problema mientras exijan los derechos indígenas no tiene que ser la interpretación demonística de lo que es la nación no tiene que tener un componente étnico en las bases de sexualidad y género también pueden crear esta una amenaza a la nación todo puede ser yo imaginaría que problemas como migración si van a tener un rol más importante aunque predominantemente van a ser migración en las regiones también pasa en Centroamérica debiera los Estados Unidos crear una muralla que puede ir más por el sur que por el norte de hecho no estoy tan seguro si entendí bien la pregunta de lo del populismo pero el problema es de por qué por qué todo esto no llega al por qué todo esto llegamos al populismo aquí hay dos elementos yo creo que el populismo fue una de la ultraderecha fue la característica secundaria el nativismo fue lo más importante lo que habla de la ultraderecha viene de la tradicional es que ahora es predominantemente articulado de una forma de ver especial más que elitista yo creo que probablemente estamos alcanzando un populismo el pic del populismo especialmente en el contexto europeo por la razón simple de lo que es la corriente principal lo que es lo que más son los de ultraderecha menos necesita el populismo así que si miran a los demócratas suecos por ejemplo que era un populismo clásico más que un partido radical en los últimos cuatro años ha puesto todos sus esfuerzos a pasar a ser aceptado por los otros partidos de derecha lo que quiere decir que usted puede ser populista pero ahora tiene que definir la elite así como la izquierda exclusiva porque no quiere echar a lo que usted quiere tener coalición en Dinamarca todos dejaron la ultraderecha incluso los de centro los partidos de centro los dejaron así que lo que ocurre en este momento no tienen populismo en este momento porque no había necesidad para esto es porque el populismo es absolutamente estratégico no en parte también es que cuando comenzaron creían que había esta elite que lo mantenía fuera ahora ya no lo mantienen fuera así que también creen que esta elite ya no existe yo creo que el populismo aún tiene un rol en ciertos contextos pero van a haber cada vez más derechos radicales donde el populismo está fuera o es menos importante Molonia por ejemplo es un ejemplo que llega hasta cierto punto y que es muy difícil que Trump por ejemplo y que tiene mucho que ver con cómo que qué tan excluido está usted en relación a la satanización del plurinacionalismo yo no soy un fanático de usar analogías médicas o psicológicas para la política pero de vez en cuando lo hago porque crea una algún tipo de presentaciones o literancia bonita así que por supuesto esto es una metáfora que le permite a usted conectarse con un mensaje político profundo junto con un lenguaje religioso al decir satanismo lo que es más importante es esta oposición a lo que usted dijo más derechos para la minoría porque tienen que ser derechos iguales yo creo que una de las cosas que la izquierda no hace bien si usted quiere hablamos de los demócratas liberales en general no lo hacen bien es que no no reconocen las leyes de los grupos así que siempre decimos bueno ellos tienen derechos igualitarios no sacan nada no le quitan nada de ustedes pero esto no es cierto si se llevan cosas de nosotros como yo soy ese grupo el grupo que está perdiendo cosas lo que estoy perdiendo son privilegios y los privilegios yo les puedo asegurar para todos los que no tienen privilegios es muy cómodo estos privilegios así que quienes son los que están más tristes con esta cultura cancelada personas como yo o los que son los blancos educados no solo porque somos discriminados y que tengamos menos derechos que otros pero desde nuestro punto de vista ya no se nos permite hacer cosas que siempre podíamos simplemente llegar y hacer podíamos decir lo que queríamos y nadie nos criticaba pero usted ahora puede decir algo y lo pueden criticar en relación a la política de conciliación porque usted piensa lo que es igualdad pero sin embargo esto significa una pérdida aunque ustedes no lo crean pero negar las leyes no ayuda para ser honesto hay que decir sí queremos quitar sus privilegios pero no sus derechos solo los privilegios y ellos van a decir no tengo privilegios no hay nada ideológico esto es la forma en que siempre han sido las cosas así que este es un debate ideológico y esto es algo que yo creo que es fundamental lo que necesitamos es ser mucho más claros es decir que todo es ideológico el estatus quo es ideológico y si usted explica que lo que era una sociedad normal o la vida normal o común que tenía unas bases las bases de de tener una normalidad relativa de supremacía de derechos no es muy difícil mostrar esto pero nunca lo hicimos porque ambos derecha o izquierda lo adoptaron lo tomaron en lo que es el sistema de bienestar en Europa es una patriarquía pero la mayoría de los demócratas no tenían conciencia de esto nosotros no lo tomamos en base pero ahora no lo quieren porque si ellos dicen que esto era ellos y que los hacen luchar contra la ultraderecha así que a mí no me importan los partidos políticos en ideología no me importa lo que pierda la socialdemocracia a mí me importa lo que pierda la democracia social y yo creo que debiéramos ser honestos debiéramos ser mucho más honestos en que lo que están perdiendo ciertos grupos en este momento y tenemos que explicar por qué y por qué esta pérdida temporal del individuo nos va a llevar a una mejor sociedad de la que ellos también tienen beneficio pero si lo negamos ambos vamos a llegar a no ser convincente e insensible así que yo creo que este es uno de los principales problemas en este momento es un debate va a cambiar la mentalidad de la gente este debate abierto no hay personas que dicen qué tenemos que hacer hablarles a las personas yo estoy rodeada por estas personas rodeado nunca he ganado una discusión en mi vida con toda esta gente de Trump cualquier persona que trabaje en mi casa yo trato de mantenerme lejos del tema de política pero dice los profesores de política cuando dicen qué piensa usted debatir pero lo que yo les diga no van a cambiar su manera de pensar así que yo creo que ese es el problema que tenemos estudiantes y personas que trabajan en la universidad que dicen no debiéramos leer más y es lo que le digo a mis estudiantes la persona más loca en el congreso es Marjorie Taylor Greene y ella es es una mujer de espacial de láser de judía y es de mi universidad es de negocio no es un gran grado no tiene un gran grado académico es escuela de negocios pero es igual es de una buena universidad es una persona inteligente así que esta idea de que tengamos una conversación abierta sobre democracia liberal tiene sentido gracias a todos ustedes a todos ustedes Gracias por ver el video.